¿Qué es el programa de agricultura sostenible? 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 ¿Cómo hicieron su proyecto? ¿Proyectaron bien su viaje de estudio? ¿Aprendieron bien durante el viaje? ¿Sintetizan los resultados? Todo eso es más importante que hacerles un examen. Cinco o diez preguntas. Esa figurita de abajo es un esquema que se le llama árbol de problemas que ustedes tienen que saberlo usar porque es una manera de hacer un análisis estructural de un problema con sus causas, el problema en sí y los efectos. Si sabemos las causas de un problema, podemos intentar resolverlo. Si no sabemos ni qué causa el problema, nunca vamos a encontrar una solución. Es importante todo lo que aquí se dijo, me parece que es la parte que nos toca realizar como institución, como programa. La parte que se refiere a los patrones de producción, en 1992, se definió que la sostenibilidad implicaba el cambio en los patrones de producción y de consumo. De tal manera que la sostenibilidad es un binomio, no puede darse solo en los patrones de producción. Yo considero que este seminario fue preparado con alteración, a todos se les avisó, todos tienen conocimiento de que estamos aquí reunidos, pero no todos nuestros profesores están aquí. Entonces, esta discusión no solo es para los estudiantes, estamos completos, es para todos, eso considero yo. Entonces, ¿cómo va a hacerse para que todos entiendan lo que aquí se está hablando? Ya en las conclusiones de este trabajo, nos dicen que el jitomate es más sostenible. Es algo que se contradice porque es un cultivo que requiere muchos insumos, pero en este caso, la maquinaria la consideramos como un insumo externo. Entonces, la maquinaria aumentó mucho la dependencia de insumos de la lechur, por lo cual el jitomate es más conveniente sembrarlo en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Pero esta sostenibilidad económica deberíamos evaluar también la sostenibilidad ambiental y juntar, entonces ya podemos decir o hacer una conclusión más exacta. ¿Por qué hay que elegir esta carrera? A nosotros nos cautivó y estamos locos por la carrera, por muchísimas cosas y pues bueno, vamos a presentar. En el segundo semestre de la carrera van a tener algo que se llama PIA, que es el proyecto integrador de aprendizaje, donde se utilizan dos cursos. Una es diagnóstico de físico de territorio y otra aspectos biofísicos de territorio. Estas se juntan para poder hacer lo que son mapas que describen el lugar. Aplican también lo que es lombricomposta y hacen compostaje incluso con los residuos mismos de la pitahaya al momento de las podas, porque en las podas de formación salen muchos residuos. La pitahaya al ser un tipo de cactus tiene gran humedad en el tejido, eso hace que después de unos cortes se deshidrate muy rápido, se puede compostear de manera fácil. Que aparte de prepararnos en los conocimientos, todos los profesores los tienen, pero que le den el giro a la sostenibilidad, tenemos ese reto, que aprendamos a ser tutores, porque a todo el mundo le tenemos miedo a la tutoría. Pero además también hay que saber combinar, porque luego también el profesor se asusta de que, yo cómo voy a ser tutor y cómo le voy a ayudar al muchacho a la cuestión psicológica o problemas personales, eso yo no sé, yo soy agronomo. Bueno, exactamente, no hay que saber de todo, pero de algún modo el sistema, toda la licenciatura debe tener apoyo psicológico, apoyo de actividades culturales, deportivas, etc., para dar formación integral a ustedes. Y efectivamente el profesor, porque se concrete, a canalizarlos a esos especialistas cuando lo requieran, a un problema de salud, un problema psicológico, un problema de que los dejó el novio y la novia, pues se van a agüitar. Con respecto a la organización de los cursos intensivos, bueno, quiero decirles que lo que yo creo es que es algo a lo que se debe de ir, o sea, la tecnología nos está alcanzando y es algo a lo que se debe migrar. Tenemos que adaptarnos a esas nuevas tecnologías y entonces aquí lo que se busca no es eliminar los cursos intensivos como se puede pensar, nosotros no proponemos eso al decir que hay errores en los cursos intensivos, más bien si no mejorarlos y poder llevarlos de buena manera. Y yo pido que mis compañeros seamos sinceros en cuanto a cuál es el problema de los cursos intensivos. Y yo digo que el 50% es las dificultades técnicas que se puedan tener y los profesores las limitaciones de conocimiento que tengan acerca de sistemas computacionales o lo que sea necesario, y 50% somos nosotros. Creo que para la sostenibilidad no solo la naturaleza nos dice que por dónde hay que ir, no solamente la naturaleza biológica, sino también la naturaleza social. El capitalismo ha erosionado no solamente los recursos naturales, sino también las capacidades de las sociedades. Ha menoscabado, ha excluido y ha relegado las capacidades comunitarias. Y dentro de las capacidades comunitarias, ¿verdad? Lo tenemos a diferentes niveles. A nivel tejido, a nivel municipio, a nivel región, a diferentes niveles. Las propuestas a corto plazo implican definir a la brevedad las opciones formativas para sexto y séptimo año. La definición de los protocolos para los cursos a distancia o yo diría híbridos. Ver la pertinencia de que ya no haya cursos tan concentrados, más bien esos cursos concentrados, una parte a distancia y otra presencial, pero que se impartan a lo largo de todo el semestre. También para el comité académico es definir la plataforma base para toda la parte conceptual y bibliográfica de lo que entendemos todos por sostenibilidad. Esto tanto para los cursos de los profesores como apoyo para cualquiera de los estudiantes. Yo creo que esto es algo que se puede hacer en línea sin demasiado problema. A mediano plazo es la redefinición de actividades prácticas, tanto de los cursos como de los viajes de estudio, por esto de las fechas, los ciclos agrícolas, la pertinencia de que varios cursos confluyan en una misma salida y no que cada curso esté proponiendo sus salidas para una cosa y otro curso, otras salidas para otra cosa. Y en el largo plazo está la propuesta de la creación del instituto para la sostenibilidad o para la agricultura sustentable. Este evento no se llama seminario, pongámonos el nombre apropiado. Y el nombre apropiado no es una ocurrencia, lo hemos consultado en los tratados que abordan este asunto. Es un congreso, de manera económica. Entonces, si no hubiese otra opinión en contra, yo les pediría a todos, por favor, quienes estén de acuerdo en lo que se ha planteado aquí como lineamientos de trabajo para lo que sigue con diferentes implicaciones en el tiempo y esfuerzos, si están de acuerdo con lo que hasta ahora se ha sintetizado, se ha planteado, levanten su mano, por favor. Una ola, una ola. Bueno, dicho lo anterior, ¿cómo me informó? Yo creo que este ha sido un evento que rebasa las expectativas iniciales. Nos parece que hay unos resultados muy, muy importantes para el programa en todos los ámbitos, sobre todo el ámbito académico, y que nos da muchas luces por dónde continuar trabajando al comité académico, a las autoridades. Entonces, pues yo creo que esto sí tenemos que valorarlo mucho por el bien de la universidad. Desde hace mucho, en esta región se pedía que estuviera una licenciatura. Y hoy, pues ya la tenemos. Dar por clausurado los trabajos de este segundo seminario anual de la Ingeniería en Agricultura Sostenible, el enfoque de la sostenibilidad, experiencias y retos. Esperando, pues, que de aquí todo lo que hemos acordado, pues lo podamos ir llevando a cabo y que sea esa nuestra tarea. Y entonces, enhorabuena a todos, que tengan buen regreso, que aprovechen los espacios donde vayan todavía a estar y, pues, que sigamos construyendo esta universidad por la región. Muchas gracias. 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 Gracias.